Bienvenidos una vez más a Aprende en Casa. Estoy seguro que educación física es una de nuestras materias favoritas, ¿verdad? Nos permite jugar, aprender, divertirnos y claro, hacer un poco de ejercicio para mantenernos saludables. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Food? ¿Base? ¿Boli? Cualquier deporte que hayan contestado implica esfuerzo y cooperación. Hasta en aquellos en los que aparentemente solo participa una persona, como los clavados o las carreras, suponen un entrenamiento y un trabajo de todo el equipo. Hoy vamos a aprender cómo la cooperación y el esfuerzo conjunto al momento de realizar cualquier actividad nos va a ayudar a conseguir mejores resultados. ¿Están listos? Pues pónganse cómodos que nuestra clase está a punto de empezar. Claro, después de escuchar los consejos de ajo listo para un buen lavado de manos. Lava muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. ¡Atención! 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 ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Y no olvides tus materiales para anotar las preguntas y actividades que se te piden. Para que cuando acabe el programa, puedas responderlas y hacerlas a tu ritmo. Hoy, vamos a conocer la importancia de la cooperación para alcanzar una meta. Para ello, vamos a mostrarte videos que te ayudarán a entender más sobre este tema. Al final, te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¿Has observado que las personas pueden hacer muchísimas cosas juntos cuando se lo proponen? En los siguientes videos, descubrirás el resultado de combinar la cooperación y la creatividad. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Estuvo increíble, ¿verdad? Imagínate todo lo que tuvieron que hacer las niñas y niños para organizarse, practicar y realizar estas actividades. ¿Cuáles piensas que son las habilidades que tuvieron que poner en práctica los grupos y por qué es importante que todos trabajen juntos? Es momento de ponernos en movimiento. Invita a tus familiares para que te ayuden a decidir y organizar alguno de los juegos en los que requieres cooperar y sumar esfuerzos. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. ¡Todo un reto, pero es muy divertido! Es muy importante que no olviden tomar en cuenta las medidas de seguridad necesarias para ponerlas en marcha y evitar accidentes. Ahora, responde junto con los integrantes de tu familia a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la principal característica y cuáles son las ventajas de los juegos cooperativos? Para saber más, inventen otros juegos en los que tengan que cooperar y sumar esfuerzos para que los practiquen en sus ratos libres. Pueden usar algún libro que tengan sobre el tema o consultar en internet. Si no tienes a la mano estos recursos, no te preocupes. Charla sobre lo que aprendiste en este programa con tu familia. Seguro tendrán otras ideas interesantes. Desde el más sencillo de los juegos hasta el más complejo de los deportes, se verán beneficiados al hacerlos en equipo y cooperando para obtener el mejor resultado. Esto fue Cooperando y Jugando. Si necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Espero que muy pronto pongan en práctica lo que aprendieron hoy. Es hora de despedirnos. Cuídense y nos vemos de nuevo aquí en Aprende en Casa. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Vamos! ¡No vemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Brazos hacia adelante en circulación! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Cocamos las patas! las rodillas las calentamos e iniciamos este ejercicio empieza izquierdo y rápido uno, dos, tres despacito para que lo coordine donde va la pierna ahí van los brazos izquierda, derecha izquierda, derecha izquierda, derecha descansamos vamos a hacer las rodillas apoyando las rodillas para que sea más sencillo uno dos tres hasta abajo todos pegados al cuerpo uno más vamos a hacer pulpi ya se lo saben con una pierna pero rápido así como estamos venga rápido ámbito derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda así muy bien venga ya vamos a terminar descanso 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 llevamos una serie ánimo iniciamos estamos bailando rap estamos bailando rap sienten el trabajo en las compas despenso descanso descanso ganas ticas comenzamos empezamos comenzamos descanso ¡Cuerpo derecho! ¡Venga, campeones! ¡Descanso! ¡Morpis! ¡Derecho izquierdo! ¡Ánimo! ¡Venga, venga todos ahí en sus casitas! ¡Háganlo conmigo! ¡Sí se puede! ¡Venga más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo están haciendo muy, pero muy bien! ¡Última serie! ¡Con todo el ánimo! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ya vas a terminar así que has dicho! ¡Stop! ¡Bagartijas! ¡Venga! ¡Uno! ¡Uno! ¡Claro que sí se puede! ¡Claro que sí se puede! ¡Venga, venga! ¡Ana más! ¡Eso que se sienta en la fuerza de los músculos! ¡Último ejercicio! ¡Último ejercicio! ¡Uf! ¡Por fin! ¡Con todo! ¡Eso es! ¡Vamos a terminar! ¡Con todo el ánimo! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Respiremos! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Eso es, amigos! ¡Nos estiremos un poquito las piernas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Flexionamos! ¡Eso es todo, amigos! ¡Yo me despido! ¡Soy mi amigo! ¡Rommel Pacheco! ¡No se olviden seguirme en mis redes! ¡Como Rommel-Pacheco! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.